¡Ay, ay, ay! ¡Uuuuubia! ¡Uuuuubia! ¡Ah, pero qué sabor mi negro! ¡Y sube la clave maestra! ¡Música, música! ¡Música, música! ¡Eres todo para mí! ¡Eres lo más bello de mi amor! ¡El Mazalán y Galón! ¡Sube el G Lugares! ¡Y el rayito de sol! ¡En las mañanas cuando abro la ventana! ¡Ay, güey! ¿Qué es esto? ¡El rayito de sol! ¡Grupo clave maestra! ¡Y si algún día te acuerdas de mí! ¡Sube el G Lugares! ¡Lunos llegan a empezar! ¡Cuántos detenidos contigo viví! ¡Ni el tiempo los podrás borrar! Si un día te acuerdas de... A la Ciudad de México el saludo Aquí de parte de Winnie Winnie Gustavante, mi carnalito Y aquella flor que robé en el jardín De poder olvidarme de ti El saludo para mi carnalito Este David Potrero Y bienvenido Si algún día te acuerdas de mí